en esa región. Al sur de Cajamarca, 3.719 metros de altura, la mano del hombre convive con la naturaleza. El reservorio de Chayhuagón, en plena laguna que lleva su nombre, se encuentra en un 90% de avance. Después de 8 meses de construcción, por primera vez un equipo periodístico, América Noticias, llega hasta el reservorio de Chayhuagón, obra a cargo de la minera Yanacocha. Tras los conflictos sociales, el proyecto Conga fue suspendido, pero la empresa se comprometió a seguir las recomendaciones del presidente Humala y del peritaje internacional, construyendo cuatro reservorios de agua en la zona. Los pasos de la construcción de reservorios obedecen a un compromiso que tenemos como empresa con el Estado y con las comunidades vecinas, el agua primero, la mina después. Chayhuagón es la primera presa en construcción. Su objetivo es duplicar la capacidad de almacenamiento de la laguna, de 1.2 millones de metros cúbicos a 2.6. Para no tocarla, hay una cocha construida al lado de la laguna, un espejo de agua a su imagen y semejanza. En la temporada de lluvia hemos podido almacenar agua, la cual va a ser trasvasada cuando se culmine la construcción del reservorio. Una vez que el reservorio supere su capacidad de almacenamiento, un dique la contendrá y permitirá el desfogue restante del agua por un desnivel hacia los embríos de la zona. Walter Chávez explica que para la construcción se empleó material de la zona. Principalmente las arcillas que permiten la impermeabilidad de la presa. Luego, sobre esta capa de arcilla se está colocando una geomembrana, lo cual va a ayudar a la estabilidad de la presa. Actualmente laboran 1.800 personas, gran parte vive cerca de la zona, y están contratadas por 32 empresas locales. La obra cuenta con el respaldo de los pobladores de San Nicolás. Económicamente, porque se puede decir que nos da trabajo. Antes que entre a trabajar acá en esta empresa he estado sin trabajo. ¿Quién más en casa trabaja por acá? Mi hermano. Leonila Araujo y Walter Mantilla trabajan en el comedor GESAN y preparan 120 platos al día. Lo que es alimentación y lo que requiere el personal de acá de mina, a veces por la altura tenemos que saber qué es lo que tenemos que preparar para que su rendimiento no sea adecuado. Mañana conozca cómo viven y duermen vigilando otras lagunas los guardianes del tambo y huagarich de Bamba Marca.